La imagen curiosa de este día la ha protagonizado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha visitado hoy en el Muelle de las Delicias de Sevilla, el Galeón de la Pepa, un centro de interpretación itinerante de la Constitución de 1812. Con esta visita, Griñán ha querido reivindicar que las Cortes de Cádiz y la Carta Magna de 1812 constituyen, dos siglos después, una auténtica lección del valor de la política para emprender las reformas necesarias y proyectar el futuro. El Galeón de la Pepa, que hoy nos convoca aquí, representa al mismo tiempo la vocación marítima de esta tierra y las ansias de libertad de todos los españoles a las que dio forma de modo ejemplar nuestra primera Constitución. En las vísperas de esta gran celebración, que va a ser el Bicentenario, toda Andalucía se une para dar a conocer el valioso legado de 1812 en el que todos podemos reconocer y mirar las bases de nuestra democracia. Este Galeón se ha convertido en embajador de la Pepa. En su visita, los andaluces tendrán la oportunidad de conocer los acontecimientos que tuvieron lugar en el Cádiz de las Cortes y que abrieron nuestro país al sistema de libertades y de derechos de los que hoy disfrutamos. Quiero agradecer todos los esfuerzos institucionales y profesionales realizados para la conmemoración de la Carta Magna y para que esta conmemoración sea un éxito. Cádiz y Sevilla comparten la misma vocación americanista. Dos ciudades, dos ciudades volcadas al mar, que durante la Edad Moderna contribuyeron decisivamente a ampliar horizontes del mundo conocido y estrechar los lazos con el continente americano. A comienzos del siglo XIX, Andalucía entera fue el epicentro de una revolución cultural, ideológica y política que nos condujo, que nos llevó a la libertad. De entonces acá ha pasado mucho tiempo, muchos años, muchos avatares y muy pocos de libertad. Pero es cierto que todo tuvo un comienzo y ese comienzo fue 1812. Sevilla, la isla de León y Cádiz simbolizaron esta conquista. Primero Sevilla, con la llegada de la Junta Central y luego las ciudades gaditanas fueron capitales de la España libre. El nacimiento de la nueva nación se hizo realidad en la Sevilla de Blanco White, Alberto Lista y los demás representantes de la generación de 1808. Ellos protagonizaron un profundo debate sobre temas esenciales para la vida democrática que luego se trasladó a las sesiones constituyentes. En el ánimo de todos ellos estaba la convicción profunda de que el pueblo debía ser dueño de su propio destino y que solamente con la educación podría alcanzarse esta profunda aspiración. Se hicieron eco de la voluntad del pueblo y supieron impulsar un proceso de reforma política fundamental que sentó las bases institucionales de un Estado moderno. Las Cortes de Cádiz supieron dar respuesta en la Constitución a la honda crisis nacional. A pesar del clima bélico reinante, los diputados defendieron sus ideas con la sola fuerza de la palabra. Una auténtica lección del valor de la política para emprender las reformas necesarias y para ganar el futuro. Nuestra primera carta magna contiene la voluntad de los ciudadanos por conservar la paz social, la paz política, en el marco de una democracia representativa. Bien es verdad, democracia a medias, todavía con sufragio censitario y todavía sin ecaparación entre hombres y mujeres. Pero era el primer paso y esto lo convierte en un verdadero baluarte de la libertad. Este es el gran legado que va a celebrar Andalucía y toda España este año. La PEPA diseñó una nueva patria común para todos. Estableció la soberanía popular, la división de poderes, la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Valores y libertades, derechos civiles en suma, que hoy son incuestionables y forman parte de nuestra identidad democrática. Por su testimonio de civismo, modernidad y adelanto, se convirtió en referente para el movimiento constitucionalista. Para el que luego había de venir. Fue la primera carta magna de corte liberal que hubo en Europa y fue fuente de inspiración para lo que fue el primer liberalismo de América Latina. El nacimiento de tantas repúblicas iberoamericanas. De modo que puede decirse que trazó un puente entre dos continentes y creo poder decir que descubrió e hizo más nuestro el Atlántico. La celebración del Bicentenario es un acontecimiento de primera magnitud que sitúa a Andalucía en el foco de todas las miradas a nivel internacional. Hoy, 200 años después, este aniversario constituye una oportunidad para ahondar en los valores y principios que la Constitución, la PEPA, consagra y que volvieron a unirnos a todos los españoles mucho después en la Constitución de 1978. Hacer memoria de aquellos acontecimientos no es solamente un acicate para sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Es también un impulso para recuperar la confianza en el futuro. 1812 supuso la culminación de una aventura colectiva, de un compromiso unánime con lo público. Esta es quizá la herencia más notable que deberíamos aprender y recuperar a propósito del Bicentenario. La participación ciudadana es la columna vertebral de la democracia. Solo un pueblo, solo un pueblo que cree en sí mismo, tiene la confianza necesaria para ganarse su futuro y para ser capaz de dirigirlo.